Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Now, after they would sing a chorus of that, they would start doing poetry. This is one of the verses from a famous poet, José Martín. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Y antes de morir me quiero mirar, echar mis versos del alma. Guantanamera Guajira, Guantanamera How would you like to sing along in this one? Come on now. Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira Guajira, Guajira Guajira Música Óyeme, Guajira, tú sabes que yo te quiero Porque yo por ti me muero Óyeme, gózalo, Guajira, Guajira, Guantanamera Guantalo, Guantalo, óyeme, Guantanamera, Guajira Oye, Guajira, mira, no me dejes solo Mira que me desespero Óyeme, Guajira, Guajira Guantanamera Guantanamera Oye, Guajira Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Oye, Guajira Guajira, Guantanamera Guajira, Guajira, Guajira Guajira, 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 Guajira Gracias por ver el video.